Que bueno he sido pa' ti y que mal me estás cortando Me paso día tras día en esta celda llorando Sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Pero yo sé que es mentira porque tú la estás gozando El que se pudre soy yo, y en pensar cómo pasó La ira me está cegando, cómo pude matar yo Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Y no tienes el valor de venir un día a verte Porque todos mis amigos, unos van y otros vienen Y yo sigo aquí metido, a Dios le pido la muerte Y yo sigo aquí metido, a Dios le pido la muerte Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiere ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre ¿Nero, muchicho? Vámonos En la celda que yo estoy hay un buen amigo mío Que me cuenta sus penicas y se consuela conmigo Y salgo al patio llorando igual que si fuera un niño Y salgo al patio llorando igual que si fuera un niño Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser Libre, 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 libre Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser Quiero ser Gracias.